Es momento de decir adiós. Para avanzar, necesitamos transformar. La versión que somos nos ha llevado hasta este punto. Y si queremos llegar más lejos, merecemos generar cambios que nos permitan obtener mejores resultados. Hoy quiero que seas parte del surgimiento de nuestra marca HND México y tenés la oportunidad de crecer con nosotros, destruyendo tus miedos, limitaciones e inseguridades. Y reconociendo el potencial que tienes para obtener los resultados que siempre has buscado obtener. Lo único que nos separa de aquello que de verdad amenamos es la estrategia correcta y las acciones indicadas. Serás un gran especialista como presentador de negocios. Un extraordinario consultor GinoD. Regístrate ahora. Eres parte indispensable de nuestro equipo. Te espero.